En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a mis amigos en la Iglesia de Santiago en Austin. Es un placer para estar con ustedes en este día especial para la Iglesia. Hay un himno de gratitud. Es un himno incluye estas palabras. Dios mirá más allá mis pensamientos y vio nuestra necesidad por siempre. Levantaré mis ojos. El Dios en que creemos es un Dios consolador. Para nosotros quienes hoy continuamos nuestro camino como peregrinos. Dios ha prometido un cielo nueva y una tierra nueva para hoy en este tiempo y también en nuestro horizonte. De Aloha y Herodita del Antiguo Testamento, la doctora Kristen Winland escribe eso. El mensaje de Isaías, Dado, tiene confianza y esperanza. Aquí está tu Dios. Aquí hay un Dios que viene a alimentar el rebaño. Esto captura tanto el significado profundo del himno, pero también el pasaje de Isaías. Dios mira más allá nuestros pensamientos y vio nuestra necesidad que por siempre levantemos nuestros ojos. Comodidad o consuelo a mi pueblo, dice nuestro Dios. La gran profecía de Isaías continúa con la invitación de Dios a hablar con consuelo a Jerusalén. Aquí está la invitación de Dios para comportar y hablar con ternura el uno al otro en nuestras comunidades y ciudades. Esta visión es más que libertad. Libertad es una cristología profética. Una invitación y imaginar un Cristo. Quien venga y vendrá de nuevo. Cristo portador de nuevo, Cristo portador de un nuevo éxodo, lo que llama el erudito Ricky Watts, un éxodo isaico, un consuelo escatológico. Jesús es la encarnación del éxodo. Él no solo trae el evangelio, ¿no? Él es el evangelio, un palabra que vive. Este mensaje de esperanza está para todas las personas, todas las naciones. Isaías profetizó mientras la gente lloró junto a las aguas de Babilonia. Por Cristo levantamos nuestros ojos y embrasamos la imaginación escatológica de Dios, la imaginación para nuestro tiempo y que nos encontrará un nuestro horizonte. En este día de los fundadores de la iglesia de Santiago, como no podemos ver, esta es la misma imaginación de esos primeros pocos afroamericanos de Aston, quien se reunió con el reverendo John Epps y levantaron los ojos, más allá de la experiencia en Aston del racismo y su pramecia blanca y segregación en nuestras iglesias episcopales y en la ciudad de Aston. Levantaron los ojos a un horizonte diferente y trajo esa imaginación de tiempo de fin para soportar el momento presente y fundó la iglesia de Santiago. Ellos se reunieron algunos pocos al principio y encuentro en hogares. Ofrecieron una comunidad en un momento muy difícil, una palabra de deseas como consuelo a los afroamericanos que no bienvenidos en Aston alcanzaron a los también los oprimidos. Y su número creció. Era un esayic momento de éxodo en la iglesia, el cuerpo de Cristo que vivió en este momento. Y recuerdaron fondos y compartió lo que tenían. Había un buen número, como Claude Shackles, que ministró y dirigió a la congregación y los números crecieron más. Y por ejemplo, hay James y Bertha Meems. No solo porque Bertha está aquí en nuestra iglesia todavía y nos recuerda a ella a la primera generación de Santiago, pero porque Bertha y James eran parte de esa generación que eran voces que lloraban en el desierto de Austin en ese momento. En ellos, en ellos, escuchamos las voces de la primera generación que entendió la llamada, la vocación de profecía entre el desierto, quien lo definió como teniendo una base moral firme. Eso fue un trabajo duro. Emprendedor por naturaleza incluyó la asistencia regular a la iglesia, obras de caridad dentro y también afuera en la comunidad, y dedicación a la educación. Sin energía para la ignorancia, participación activa en la vida, vivir dentro y afuera de la iglesia, la comunidad era tan importante como la iglesia misma. La voz en el desierto llamando a la gente a un hogar, donde no hogar se proporcionó. Era de hecho una voz necesaria para todas las personas, especialmente la comunidad que son heterosexual y por la comunidad blanca. No, en este momento la gente necesita un hogar diferente. Y Santiago tiene en ese momento una voz sin amargura. El Santiago, la iglesia de Santiago, iba a ser una voz atrevida en la comunidad, ciudad más amplia y una iglesia. Santiago encarnado, encarnado, las raíces activistas de Dios en el momento de éxodo y la voluntad de nada de perdonar porque nuestro Dios, como sabemos, es un Dios de amor y un Dios de justicia. Hoy, la iglesia de Santiago continúa enseñando sus lecciones para dar forma a la comunidad, dar la bienvenida a todo tipo de personas y a través de un amor radical el uno por el otro. La iglesia de Santiago se ha convertido en una encarnación, un ejemplo del consuelo de Isaías, una encarnación de Cristo y su ministerio de hospitalidad y también, y importante, un ministerio de emancipación. Una encarnación del sacrificio y escatológico profético imaginación de los últimos tiempos. En este día, este día, este domingo, el día de los fundadores, miramos atrás solamente para mirar a nuestro tiempo y también mirar hacia adelante. Nosotros mismos encarnamos juntos el ministerio de Jesús y las palabras de Isaías. La iglesia de Santiago encarnó una lucha que continúa, que gente de todo tipo, pero especialmente los silenciados, especialmente los marginados, el victimizados, el golpeados y rotos, el abusados, y aquellos que se aferran a una promesa piedosa, podría encontrar en la iglesia de Santiago un hogar. Tú encarnas la lucha, encarnas la esperanza de los desesperados. Amor por los sin amor, hogar y familia por los solitarios. Ustedes son comida, comida espiritual para los hambrientos. Y Santiago es un refugio para el hogar, para los que no tienen casas, no tienen hogares. Hoy, hoy, hacemos eso, los pensamientos de aquellos que vino antes que nosotros en este día, y sabemos, y sabemos, Dios mirará más allá nuestros pensamientos, y Dios vio nuestras necesidades, y por eso lo haremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y Espíritu Santo. Amén.